¡Buenos días, Quinto Pinófilos! Supongo que estáis escuchando la lavadora de fondo, las patitas de los peludos de fondo, pero bueno, estamos en marcha porque nos vamos a comer. Hemos quedado con Vic, con Isa, Gabi y Javi. Javi, Gabi, Javi, 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 Javi y Gavi. Y bueno, me he duchado y ahora iba a maquillarme, pero os voy a ser sincera, nos hemos quedado fritos en la cama más rato del que pensábamos y ahora no tengo tiempo de maquillarme. Así que ya he puesto la rutina facial y el protector solar. Creo que me voy a poner, me iba a poner un poquito de corrector, máscara de pestañas y el gel de cejas. Y ya está, yo creo que ya. Y vamos a irnos hoy con la furgoneta porque nuestros amigos con los que hemos quedado hoy todavía no han visto, no la han visto terminada. Pero es que al final, lo que os digo, queríamos ir a lavarla y todo para llevárnosla, pero nos hemos quedado sopa porque yo me he vuelto a despertar a las tantas de la madrugada y cuando me despierto a las tantas de la madrugada, pues después no hay manera de levantarme. ¿Y qué ha pasado? Pues que se nos ha hecho súper tarde. Les voy a llevar a Isa y a Víctor una botellita Snow Fairy porque no sé si recordáis que os conté hace tiempo que el aroma me ahoga. O sea, si estoy dentro de una vampara cerrada con vapor y eso, me ahogo. Se me cierra el conducto y es que no puedo respirar. Y ayer digo, venga va, voy a probar porque ya hace tiempo, me gusta mucho Snow Fairy. Yo qué sé, voy a ver si puedo ducharme con este. Casi me ahogo. A mí desde abajo, ¿estás bien? Y yo ahí tú siendo lo bestia. Total, que ahí tengo otro, así que les voy a llevar uno a cada uno. ¿Qué te ha pasado esta noche? La diabetes, que tenía ganas de jugar. Yo ni me he enterado, eh. No, no, no te has enterado de nada. Menos mal, porque era la una y media, me hubiese despertado a la una y media y yo no me hubiese dormido. ¿Qué te ha pasado? Pues eso, nada, que tenía ganas de jugar. Me ha pitado la alarma del móvil de glucosa baja. Y nada, me lo mido y me veo que estaba en 51, creo o algo así. O sea, muy bajito. Y me dejaste tú un zumo y una chocolatina en el cajón. Sí. Nada, me bebo el zumo, me como la chocolatina, me vuelvo a quedar así en la cama, sin dormirme. Y mi cerebro todo el rato pensando en comida. Y digo, pues bien, me estás ayudando a dormirme, ¿sabes? Y pasan los minutos y digo, uy, esto no está subiendo mucho. Me lo vuelvo a medir, 53. Digo, pues sí que está subiendo. Y ayer que nos fuimos a comer un arroz del señoret, pues sobró un poco y entonces nos dieron el táper y lo teníamos en casa. Y digo, pues me voy a bajar y me lo voy a comer. Y me he bajado, me lo he calentado, me lo he comido. Me he subido y me he vuelto a dormir. A la hora y media. A la hora y media comiéndome el arroz del señoret. Esto de la diabetes es una aventura. Sí, 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 sobre todo para el banco. Que cuando entras en modo huracán... Es que me lo comería todo, arramblaría con la nevera. Madre mía. Definitivamente cuando nos juntamos con nuestros amigos somos lo peor. Ni una foto, no grabé vlog... Un desastre. De hecho, cuando ya nos despedimos, que ya íbamos cada uno camino a casa, le dijimos, ¿cómo puede ser que nos hayamos vuelto a juntar? Y no nos hayamos hecho ni una foto otra vez. Resulta que como ha sido mi cumple, Isa y yo todavía no nos habíamos visto y me trajo unos regalitos. Entonces os los voy a enseñar porque los demás regalos de mi cumple los tengo arriba para sacarlos en el vídeo. Pero estos los tengo aquí. Y tengo muchas ganas de poner cada cosa en su sitio porque hay tazas, velas, no sé qué. Son cosas que a mí me gustan un montón y quiero ponerlas ya cada una en su sitio. Entonces, os enseño por una parte. Lo primero, esto de aquí que me encanta. Y es una taza que es un dinosaurio, por favor, que me encanta. Me gusta un montón. Entonces pones aquí el café con leche y ahí la pastita. Maravilloso o no maravilloso. Maravilloso. Es chulísima, por favor. Esto es para Javi y para mí, porque como después de comer siempre que tomamos café en casa, nos han regalado un café, o sea, un juego de dos tacitas de café. Por un lado es así y por el otro lado está Darth Vader y Leia. Que a mí todas estas fricadas... Y por dentro es así naranja. A mí todas estas fricadas me encantan. Mira, no lo puedo remediar. Me gustan un montón. Pipa. Después resulta que yo no sé si lo comenté en el grupo donde están ellos. No lo sé. Pero llevo toda la semana queriendo acercarme a la tienda Pepco. Porque he visto, mi tía compró unas velas que tienen tres mechas que son grandotas. Vienen en lata y tienen tapa. Y estoy intentando acercarme toda la semana y es que por unas cosas y por otras no he podido todavía. Pues resulta que yo no sé si es que lo dije en el grupo o qué, pero me trajo esta pedazo de vela de tres mechas que es de frambuesa. Es de cristal, así que cuando la cabe, pues directamente para poner brochas o para poner las esponjitas de maquillaje o para poner, pues yo qué sé, para poner las máscaras de pestañas o las brochas sucias para lavar. Ahora, no sé, lo voy a poner ahí detrás cuando despeje esto para ponerme la velita aquí en mi despacho. También me ha regalado este cuadro que me voy a poner aquí en la pared. Es que ahora luego os enseñaré dónde. Pero aquí en la esquina está la impresora y en la parte de la impresora, lo que es la esquina de la pared, las dos partes están muy vacías. Entonces había pensado en una parte poner esto, que es que además es de color mint y me encanta. Entonces, en una parte poner esto y en la otra parte, igual no sé en qué parte pondré cada cosa, poner una maceta, una plantita de estas que cuelgan con un enganche de macramé, de estos colgantes. No sé dónde cogerlo, seguramente echaré un vistazo en Chihín o en Amazon o estos sitios. Y eso pondré una cosa en cada parte. En una parte el cuadrito este y en otra parte la plantita. Y después también me regaló el agua de colonia de Nina Ricci, este de aquí, que este es... A ver, ¿habéis oído alguna vez...? Bueno, para empezar, lo que es el envase es preciosísimo. Preciosísimo. Es divino. Y huele, si habéis oído alguna vez Light Blue de Dolce & Havana, huele por ahí. Tiene un montón, un montón de notas iguales, tanto de salida como medias. Tiene un montón. Y huele súper bien. Súper, súper bien. Así que estos son los regalitos de Isa. Los voy a, pues bueno, voy a lavar las tazas y todo esto para utilizarlos ya, que tengo muchas ganas. Y pondré el cuadrito. Y ya que es todo, voy a aprovechar este vídeo para responder una pregunta que nos habéis hecho mucho últimamente. A raíz de que os hemos contado que hemos operado a Pepper, que es la pequeñita, la más pequeñita, la salchicha más pequeñita. Porque hemos tenido que quitarle algunos dientes porque parece que por genética tiene predisposición a ir perdiendo muchas piezas dentales. Y en un principio iban a quitarle una muela y al final cuando ya la tenían dormida, pues vieron que hacía falta quitarle muchas más. Y le quitaron al final dos muelas y cuatro dientes. Entonces, desde ahí, pues nos habéis preguntado mucho, pues cómo les lavamos los dientes, cómo mantenemos su higiene bucal, dental al día. Entonces, básicamente son tres puntos básicos. El primero es que una vez al año, cuando los llevamos a que los vacunen, pues el veterinario les echa un vistazo a los dientes. Y si hace falta hacerles un lavado dental allí, pues se le hace una vez al año. Intentamos no hacerse la menudo porque ya sabéis que hay que anestesiarlos y todo, entonces da un poquito de miedo. Pero bueno, si hace falta, pues hace falta. Porque a veces se les puede crear infecciones, inflamaciones, todas estas cosas. Entonces, uno, control veterinario. Dos, le ponemos un spray que nos recomendó el veterinario, que se vende... Bueno, nosotros lo compramos allí en el veterinario, pero la segunda vez que lo compramos ya no lo compramos allí. Lo buscaré yo, os lo dejaré en la cajita de info. Y es un spray que se lo ponemos por la noche y es para las bacterias, para que no se forme placa y todas estas cosas. Es un spray, como os digo, que no hace falta receta, pero a nosotros nos lo recomendó el veterinario, que iba muy bien. Y se los ponemos por las noches, cuando nos vamos a dormir. ¿Por qué? Pues porque así... A ver, por ejemplo, si lo pusiéramos por las mañanas, pues después se pueden ir a comer y eso pues no hace el mismo efecto. Pero poniéndoselo por la noche, como después se van a dormir, pues el spray está haciendo efecto toda la noche. El spray, no sé si lo tengo aquí, un momento. Vale, sí que lo tengo. El spray es este de aquí. Pero os dejaré el link abajo si lo encuentro. Este es el spray que le ponemos, que ya os digo que no hace falta receta. Esto lo podéis comprar en cualquier sitio. Y el punto 3 sería, pues limpiarles los dientes con tus dedos físicamente. Hay muchas opciones para hacer esto. Hay, por ejemplo, como si fuese unas fundas para los dedos de silicona o de goma, que tienen forma de cepillo. Entonces tú, pues, les lavas los dientes. Lo que pasa es que ahí tienes que hacerte tú tu pasta de dientes casera para ellos, porque ellos no pueden utilizar pasta de dientes de humanos. O comprar una para ellos. Entonces nosotros empezamos haciendo eso. Lo que pasa es que después optamos por esto de aquí. Esto de aquí son unas funditas que ya vienen empapadas. Y son unas fundas para tus dedos bastante gruesas. Y la verdad es que es mucho más cómodo. Viene así el bote. Y ahí están las funditas empapadas. Voy a coger una para que la veáis. Viene así. Entonces tú directamente, pues, metes el dedo por ahí. Y les lavas los dientes si se dejan. Intento abrir esto cuanto menos mejor, porque si no ya sabéis que estas cosas se secan. Y básicamente lo que hacemos es utilizar uno por cada perro, pues, una vez cada diez días, una cosa así. Te pones en el dedo y empiezas a frotar los dientes, pues, lo que te dejen. Por ejemplo, Fuyur se deja súper bien. Bueno, súper bien. Regulinchy. Pipa. Más regulinchy todavía. Y Pepe, es que directamente no se deja. Te pone las patas así todo el rato boxeando. Y cuesta muchísimo. Necesitáis ser dos para controlarla. Parece mentira que sea la más pequeña. Pero bueno, os voy a enseñar esto, cómo se lo hago a Fuyur. Más o menos. Lo que se deje. A ver, Fuyito, mira. Me pongo esto otra vez, que me lo había sacado. ¿Vale? A ver, Fuyur. Mira. Mira. ¿Me dejas un poquito? Pepe, Pepe. Un momento, va. Pepe, no. Pepe, no. Muy bien. A ver, por dentro. A ver, Pepe, no le estoy haciendo nada malo, ¿eh? Sí, cariño. Te voy a dar ahora tu premio. Te voy a dar tu premio. Entonces, cuando veáis que por una parte ya está muy usado, pues yo directamente le doy la vuelta y sigo. Sí, cariño, sí. Uy, 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 uy. Mira, familia, aquí en la habitación, esta es la pared, esta esquina de aquí, que ahí está la impresora y está el ordenador. ¿Vale? En esas dos paredes tan blancas y tan vacías es donde quiero colgar el cuadrito que os he enseñado antes, en una de las dos. Y en la otra, pues colgaré algo de macramé con una plantita, que yo creo que puede quedar muy bien. Y por otra parte, le he comprado este regalito a mi madre, que es un libro de Máximo Huerta. Tengo por aquí para envolvérselo, es papel de regalo de Navidad, pero bueno, hay que gastarlo igualmente. Y es un libro que yo creo que a mi madre le puede gustar, porque es un libro que va, parece que vaya de un perrito y de un niño, pero no. Es un libro que va de su relación, o sea, de su crecimiento en su pueblo, de su relación con su madre, algo así. ¡Ey, qué viene papi! ¡Oli! ¡Uy, qué susto, me ha atado! ¡Uy, qué susto! ¡Qué susto, me ha atado! ¡Qué susto, me ha atado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pichos! ¡Qué plaza! ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto! ¡Menudo viento! Se está soltando la... esto otra vez. Sí. ¡Ay, ahí hay un plástico, hay un comedero de plástico. Es de los gatos. Es de los gatos. Es que les pongo agua y comida a unos gatos que vienen aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Ya me has robado uno. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Tú qué haces? Yo no estoy jugando... ¡Pipa! ¡Ay! ¡Pipa! 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 ¡Esa crema es la que se pone tu padre en las manos! ¡Pipa! ¡Aquella va a quitarme algo más! ¡Mare que va! ¡Oye tú! ¡Fuyo! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuyo! ¡Mire, javi! ¡Mire! 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 ¡Toma! 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 ¡No controlas tu fuerza, tío! Pegas unos bocados con estos colmillos... ¡Uy, uy, uy! Bueno, estamos aquí en la camita. Que hoy hemos venido pronto a la camita y ya se nos ha hecho tarde. Por aquí está Pipa Con sus patitas al lado de mi cara Porque ahí continúa Pipa Y Pepe no se... Hola Pepe estaba aquí Está ahí, se murió Pepe está aquí Y Fuyi Fuyi ahí Ahí Que ya es su sitio Ya se ha acostumbrado a subir Y directamente se acuesta ahí Y ahora no he puesto la cabeza en la almohada Pero a veces casi siempre la pone Es decir, que tenemos la cama de 2 metros Cambiamos de 1,50 a 2 metros para él ¿Era de 1,50 o de 1,35? De 1,50 porque seguimos durmiendo en el mismo trozo Sí, más o menos Porque ahora la diferencia es que cabe él Exacto Todos aquí calentitos Estamos mirando a ver Dónde nos vamos el fin de semana Porque tenemos un montón de sitios aquí guardados Estos son los cortos Luego tenemos otro de los más largos No, no, cortos, cortos Sí, sí, porque es de fin de semana Los largos obviamente es para cuando Pues a un puente O para vacaciones Y estos son pues eso Para fin de semana ¿Y qué sitios hay? Pues tenemos bastantes apuntados La cosa es Que a mí me gustaría El viernes ya dormir allí Una hora Una hora y media De casa Y más no Por eso hay varios sitios Entonces ver Cuánto se tarda en llegar a un sitio u otro A todos estos ¿Y cuál nos interesa? También por el tiempo que puedo hacer Hay que ver contajes a mí A lo mejor por ejemplo Ves este de las torcas de Cuenca Pues relativamente es cerca Pero a lo mejor En este caso concretamente Queremos irnos como mucho A hora y media Pues lo más seguro Es que esté más de hora y media Pero no sé Sí, porque a ver Cuenca El otro día donde fuimos A venta de Contreras Era ya Cuenca Pero era frontera Básicamente Sí, el embalse era la frontera Sí Ahí sí que tardamos una hora y media Pero si te vas ya más para dentro de Cuenca Por eso me suena que lo de las torcas Está cerca de donde estuvimos con ¿Con Borja y Elena? Sí Me suena que está cerca Pues hay un cacho más Ahí tardamos dos horas y algo Sí, sí, sí Por eso Entonces ese nada Por ejemplo está Bolulla con Ruta del Agua Ay, es verdad Tenía algo visto de las Ruta de las Tres Cascadas en Anna Que ahora no está aquí abajo Sí, pero en Anna no No dejan pernoctar Es verdad Espérate a ver Creo que lo leímos Que no había lugar de pernoctar No, pero bueno Aquí en el Park For Night Bueno, estamos aquí en la cama Nos hemos puesto Otra vez Como conocí vuestra madre Yo estaba echándole un vistazo A los comentarios Nos subimos pronto para dormir Y siempre se nos hace súper tarde Mira, aquí sí que hay uno Que ha dormido No, pero mira Este chico Estos estuven Aquí pone que han dormido Bueno, sí Dormir pueden haber dormido Otra cosa es que esté prohibido Ya No, normalmente Muchas veces aquí en el Park For Night Cuando tú abres una de estas Ahí Este aviso que te pone Si no se puede Te suele poner Prohibido pernoctar Solo Solo de día Aquí, Ruta de las Cascadas de Anna Aquí casi Cada vez Exacto Creo que tengo las gafas tan sucias Que veo mejor Sin las gafas Que con las gafas Y eso ya es decir Bueno, voy a cerrar el vlog aquí Porque yo ya tengo sueño Llegamos aquí ya dos horas en la cama Que nada Que nos vemos en el próximo vlog el viernes Que muchísimas gracias por estar ahí Y que nada Que gracias por acompañarnos Besote Chau Chau